¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos Estamos muy felices de tenerlos ¡Pobasor! Y las noticias de hoy están buenísimas, neta están increíbles Tenemos noticias como ¿Qué viene para Minecraft Dungeons? ¿Cómo puedes jugar Minecraft Earth ya en este momento casi casi? ¿Por qué el Joy-Con Drift es una mierda? Y noticias sobre Grand Theft Auto 6 y Bully 2 Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con la nostalgia Y es esto que siempre nos gana y siempre nos hace comprar cosas Y nos hace vender nuestra alma al diablo para conseguir todo lo que queremos No, 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 no Bueno, sí Y es lo que están haciendo estas personas Porque están desarrollando el juego de GoldenEye 007 El original de Nintendo 64 Lo están haciendo en Unreal Engine Para que lo podamos jugar todos con unas gráficas impresionantes Que te voy a dejar el link aquí abajo para que puedas llegar a este video Y puedas ver lo que han avanzado Ellos nos dijeron que van a tenerlo listo para el 25 aniversario del juego Y que neta va a estar impresionante Están sugiriendo que quizás cobran un poquito por todo el esfuerzo que están realizando Para tenerlo listo Pero que va a ser un precio razonable y va a estar todo muy bien Así que si a ti te gusta esta entrega Porque pues seguro la recuerdas muy bien como yo Te recomiendo que lo compres Alguien que seguramente lo va a comprar porque tiene que hacer stream de ello Es el siguiente enchufe dorado que nos dice Quisiera que apoyen mi canal de Twitch Erichi UWU Aprecio a la gente que vaya Intentaré dar lo mejor de mi Soy nueva Se van a llevar una gran sorpresa cuando lleguen al canal De Erichi UWU O UU O como le quieran decir Cuphead es un éxito de venta si lo celebran Trándote un 20% de descuento en todas las consolas Y en todas las plataformas que se encuentran Recuerda que también ya está disponible Cuphead en los autos Tesla Esto es otra parte de la noticia Ya por fin se actualizó el software de Tesla Para que puedas jugar Cuphead desde tu automóvil Y eso está muy muy cagado Recuerda que también está en Switch En PC También está en Playstation 4 No es cierto También está en Switch En PC Y en Xbox One Entonces aprovecha este 20% de descuento Y dijeron que se vienen muchas más sorpresas Y sorteos dentro de la página oficial Del estudio MDHR Así que si eres de Estados Unidos Porque seguramente eso lo van a hacer para Estados Unidos Date una vuelta por sus redes sociales Y descubre si te puedes ganar algo Ash Si va a llegar a la nueva temporada de Pokémon Y esto me tiene muy feliz Por dentro si quería que ya acabara el viaje de Ash Pero También por dentro no me gustó mucho La victoria que tuvo En la de Sol y Luna Se me hace Como dijo el buen Dai Que me gusta mucho su canal Vayan a verlos Me dicen Dai Dijo que es una victoria insípida Es una victoria que Que no te sabe Que no te deja algo Porque Obviamente pudo haber ganado en otras temporadas Y hubiera sido mucho más satisfactorio Por todo el viaje que tuvo Y que si se esforzó Y si hizo bien los combates En este siento que le ayudaron en algunos Y pues bueno Es de cada quien ¿no? Y va a estar acompañado De un nuevo personaje Que se llama Gou Él va a ser Al parecer Por lo que se entiende del trailer Que está en japonés por cierto Es que va a ser su acompañante Pero no como Brookie Misty Él también va a seguir su sueño De convertirse en un maestro Pokémon Y van a luchar a la par Algo que no me gustó Fue que el diseño de Ash Se ve un poco más pequeño En lugar de hacerlo más grande Pero bueno Son decisiones de la compañía La demanda sigue para Nintendo Y es que el Joy-Con Drift Es un tema que está absorbiendo mucho a la gente Y las personas se están dando cuenta De lo mal hecho Que está todo en la vida A propósito Esto se llama obsolescencia programada Y es algo que existe desde hace mucho tiempo De hecho Desde que se fabricaron los primeros bombillos El Joy-Con si está muy mal hecho O sea Está imposible que se te joda tan rápido El Nintendo Switch Lite No tiene ni un mes de haber salido Y ya están saliendo casos De el Drift Una persona que se unió a la demanda Que ya son más de veintitantos Dijo que estaba jugando Links Awakening Y que después de jugarlo Veinte horas Y acabarse el juego El Joy-Con ya estaba jodido Y está horrible esto En un video pasado Te dije que el Joy-Con de la Switch Lite Cuesta el doble repararlo Que un Joy-Con normal Así que Cuiden sus cosas Y aún así Aunque las cuiden Quizás se joden Y van a tener que reclamarle A las compañías Nintendo tiene un programa De reparación gratis de Joy-Cons A menos de los normales Así que esperemos que también Lo implementen Para el Nintendo Switch Lite Y lo implementen En todas las regiones posibles Porque no está en todas Minecraft Earth Llega para ti Y para todos Y es que ya te puedes registrar Desde este momento Para el acceso anticipado Te recuerdo que ya hubo Una beta En días pasados Pero fue En países Primermundistas Y no como en el nuestro Que no nos dan nada Ni siquiera nos dan Disney Plus Pero Minecraft Earth Ahora sí va a llegar A muchos lugares Incluyendo Los países menos amados Como los nuestros En los que les van a dar La oportunidad de jugar Este juego De manera anticipada Para hacerlo Te tienes que registrar En un link Que está muy difícil De encontrar Pero yo te lo voy a dejar Aquí Y también aquí abajo Y te voy a dar Toda mi bendición Para que seas uno de los elegidos Para el acceso anticipado Si no eres No te preocupes Porque van a haber Una segunda ronda De elegidos Para que puedan probar Este juego Y te diviertas mucho Se ve bastante bueno El trailer que sacaron apenas La verdad es que Se ve entretenido No entiendo Cómo vas a construir Todavía Se ve un poco raro Pero también va a haber Peleas con monstruos Y todo como en el juego Normal Así que la verdad Se ve bien el juego Llegan algunas mejoras A la Epic Game Store Mejoras que te van a dar Pues literalmente Una satisfacción Porque son cosas Muy básicas Que no estaban Y que gracias a Dios Ya implementaron Como buscar Por filtros Los juegos Por categorías Vaya También buscar Por orden alfabético Etcétera Y otras funciones De búsqueda De los juegos También incorporaron Una manera de filtrar Los juegos Que ya tienes En tu biblioteca Pero que no están instalados Así que Date una vuelta Por la Epic Game Store Hicieron esto Y muchas más mejoras Esto nada más es Como un anuncio rápido Un rumor llega A nuestros oídos Sobre Grand Theft Auto 6 Y Bully 2 Y esto llega desde Un ex desarrollador De Rockstar Que según tiene Mucha información Al respecto De estos juegos Lo que nos dice Grand Theft Auto 6 Es que va a tener Un mapa Aún más grande Que Grand Theft Auto 5 Y va a ser Aún más interactivo Porque todo lo que pase Va a tener una influencia En la historia Y en tu modo de jugarlo Por ejemplo Dice que Con el pasar del tiempo La ciudad también Se va a ir desarrollando Como si fuera Una ciudad normal Es decir No sé Va a haber una obra Y con el paso De los días Se van a ir construyendo Más pisos O del edificio O de la casa O de lo que sea La obra que está ahí También Los cambios climáticos Van a influir mucho Ya que Va a haber Desde terremotos Hasta huracanes Y esto va a influir En la historia Directamente Esto suena bastante bien De hecho Suena increíble Ojalá si sea así La verdad es que No sabemos Si lo va a hacer o no Y sobre Bully 2 Nos tiene que contar Que va a ser el primer juego Con Ray Tracing Para PC Y la nueva generación Dice que va a haber Dos versiones Una Enfocada en la generación Actual La cual obviamente No va a tener Ray Tracing Y la otra Enfocada a PC Y a las nuevas generaciones Que van a tener Ray Tracing Entonces van a estrenar Esta función Con el Bully 2 Y después se la van a pasar También a GTA 6 Y si quieren ver contenido Igual de loco Que Grand Theft Auto 6 O Bully 2 Vayan a ver El siguiente Enchufe Dorado Que nos dice Hola Enchufe Soy Venom Alexius El Rey Veneno Quiero promocionar Mi canal Venom Show Subo contenido entretenido Y bien editado Mi meta por ahora Es de mil suscriptores Así que por favor Vayan y suscribanse A su canal Para que llegue A sus mil suscriptores Y cumpla con su meta Está muy bueno su canal Ya lo vi Y sí está bien editado Puedes hablar con el bebé De Death Stranding Este bebé Que está muy raro Y está muy cargado Y a la verdad Está bonito Pero quiero saber Ya qué trata Ya quiero saber Qué influencia tiene Ese bebé en el juego Y vas a poder hablar Con él a través Del control de Playstation Si tú no tienes Un Playstation Te voy a contar Qué pasa En el control Hay un pad táctil Que abajo tiene Como una bocina Normalmente la usan Para que en los juegos Cuando te llaman Por teléfono O cuando estás viendo Un anuncio En una radio O en la televisión O así Suene a través De esa bocina Y te crea una experiencia Como mayor Si se siente padre O sea si suena bien Porque está muy bien Sincronizado Y pues cuando te hablan Suena ahí el pad Y lo picas Y ya contestan Está padre Entonces por ahí Te va a hablar El bebé De Death Stranding Y no sabemos Qué te vaya a decir No sabemos Qué te vaya a comentar O compartir Sobre su vida Prenatal Pero Por ahí te va a hablar Esto da un poco De contexto Al diseño Del control De la edición especial Del Playstation 4 Pro De Death Stranding Porque parece una cápsula Esa parte Y pues ya sabemos Por qué Porque te va a hablar El niñito Y por último Pero no menos importante El trailer De Minecraft Dungeons Ya salió Y se ve bastante Bastante bueno En este trailer Solamente nos mostran Como la historia Que hay detrás De todo el juego Y nos cuentan Que hay un Elager Que quería entrar A un nuevo pueblo En donde vivir Muy feliz Pero lo corrieron Porque estaba culebro Porque estaba feo Y era un percebe feo Como Bobo Esponja Soy feo A mucha honra Se fue de ahí Y fue a explorar Todo el mundo Hasta que encontró Una cueva Y encontró Un cubito muy raro Que es el orbe De la dominación Que le dio poderes Super mágicos Y se hizo un dios Y puede invulcar golems Y tiene muchos minions A su disposición Que se parecen a él Y son feitos igual Y atacaron a todos Y está cobrando venganza Ante todos aquellos Que le hicieron Algún daño Alguna vez Y es tu responsabilidad De tenerlo Y la verdad Se ve bueno el juego No te puedo describir Que tipo de juego es Pero se puede jugar Hasta 4 jugadores Las gráficas Están bastante Bastante bien hechas Y el sistema de juego Se ve entretenido Así que Si te interesa Minecraft Dungeons Te lo recomiendo Por lo que he visto Hasta ahora Ya que salga Te podré decir Si si vale la pena O si no la vale Pasemos a la parte De preguntas La primera es de K7NG Y me dice Diblon Durán Solo quería saludarte Ya tengo rato De verte por YouTube Me gusta mucho tu contenido Muchas gracias Me mantienes al día Con todos los videogames Saludos desde Holanda Y para cuando Un PVP de Fortnite O lo que quieras Bueno no cuando quieras Te reto caro Entonces pues Vamos a ver Vamos a juntar Todo este tipo de retos De Instagram Y un día vamos a hacer Un stream de retos Contra suscriptores No creo que sea de Fortnite Porque la neta Ahí neta Me van a hacer mierda Todos ustedes Soy una basura en Fortnite Pero puede ser en alguna otra cosa La siguiente es de Pais Gamer Y me dice Hola buenas tardes Jugaste los Batman Arkham Que te parecieron Los jugué todos Hace unos días Porque los pusieron gratis GG Si de hecho ya les había dicho Que estaban gratis En la Epic Game Store Y la verdad Yo si los jugué Hubo uno No me acuerdo cual fue De los tres la neta Pero hubo uno Que no me gustó Que estuvo medio chafa Pero los otros dos Si me gustaban mucho Y creo que eran muy divertidos Y creo que tenían Una mecánica de juego Y la historia Era adelantada Al tiempo en el que estaban Creo que si hubieran salido Ahorita hubieran tenido Un auge puta Muchísimo mayor Y hubieran sido Muy bien recibidos Por eso quiero que salga El nuevo juego Que se supone Que se va a ambientar En la corte de los Woz Y la última Y la última Es de Andrés Román 98 Y me dice Que onda Ayer viendo el video De Wefraer Juegos Mencionas que todo lo que pides Te lo trae una persona Para no pagar impuestos Podrías compartirme El dato de esa persona Me interesó mucho Pues bueno A ver les voy a explicar No es que no pague impuestos Así literal O sea Él nos cobra una comisión O sea Nos cobra el 10% Del valor del bien Que le mandamos Es decir Si le mandamos Una compu De 20 mil Nos cobra 2 mil pesos Y aparte Nos cobra un envío Que por lo regular Juntamos muchas cosas Y llega a salir como Por así decirlo En 4 mil pesos Pero son muchísimas cosas Entonces Nos ahorramos una lana Pero igual pagamos O sea No crean que es así Como que nos envía Por buen pedo Y él cubre todos los costos De envío Y no les puedo pasar el contacto Porque es un amigo Del Rey Panqueque O sea No es alguien que literalmente Se dedica a eso Así que Perdónenme Pero no se los puedo pasar Pero pueden buscar tiendas Como Pack and Ship Que algunas tienen envíos a México Entonces búsquenlas Y puede que ahí Tengan una solución Pero nada Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Y que serán divertidos Espero que le den like Que se suscriban Y lo compartan También Que le den a la campanita Para que les notifique De los nuevos videos Síganme en Instagram Si quieres que quieren Porque subo buenos momos A veces Y los quiero mucho Bye ¡Suscríbete al canal!